Clarissa Molina no solo es la pareja de su prometido Vicente Saavedra, sino también una increíble compañera para las hijas del empresario. A sus 30 años, la modelo y conductora dominicana tiene una hermosa relación con las niñas y sabe lo que significan para el puertorriqueño. Por eso, la copresentadora del gordo y la flaca no dudó en dejar de acudir en una fiesta tan importante como lo fue la graduación de la pequeña hija de 11 años. Molina compartió fotos en sus historias de Instagram, en donde se ve que acompañó a su pareja en este día tan especial y felicitó a la pequeña. Felicidades, mi corazón, en tu graduación. Escribió junto a una foto con la niña. Asimismo, celebró a su prometido y compartió una foto donde aparece muy feliz por los logros académicos de su hija. Papá orgulloso, dijo. Saavedra compartió y reafirmó su amor a ambas. Las amo, dijo. Esta no es la primera vez que Molina da a ver la especial relación que tiene con las hijas de Saavedra, quien además es papá de Abba de 13 años y de mi abuela de 3. El día de cumpleaños de Gia, Molina no olvidó la fecha y la felicitó en sus redes sociales. Feliz cumpleaños, Gia querida. Dios te bendiga siempre. Molina y Saavedra esperan casarse a final de este año o empezando el año nuevo. Si Dios quiere, según dijo la conductora recientemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!